Quiero invitarlos a todos ustedes para que este 18, 19 y 20 de noviembre nos acompañen aquí en el municipio de Chía por la Semana de la Inclusión. Pero además Alejo, queremos invitarlos también a ustedes para que el día 20 me acompañen en el conversatorio sobre educación inclusiva que vamos a estar no solamente con un grupo de estudiantes sino que estaremos también con otras personalidades hablando sobre educación, educación para todos. ¡Gracias!